En que va el juicio del año, le decimos que Nueva York continúa este juicio con el Chapo Guzmán, ahí se habló sobre las reuniones que sostenía el presunto capo con colombianos. A base del juicio de Joaquín el Chapo Guzmán con las declaraciones de otro testigo, Germán Rosero, uno de los lugartenientes del anterior testigo, Juan Carlos Ramírez Abadía Chupeta, quien relató, entre otras cosas, durante su interrogatorio por parte de la Fiscalía, que se reunió varias veces con el Chapo entre los años 2003 y 2006, que las reuniones eran en las montañas del conocido como Triángulo Dorado, que al Chapo le gustaba vestir de ropa militar y tener armas con joyas como un rifle AK-47 enchapado en oro con piedras preciosas, igualmente que fue Nacho Coronel, el ya fallecido tío de Ema Coronel, quien le comunicó cuando el Chapo y los Beltrán Leiva se habían peleado, y que eso cambiaba el rumbo de las negociaciones. Rosero es abogado y por 13 años estuvo a cargo de ser la conexión entre el cartel del Norte del Valle que le proveía cocaína al cartel de Sinaloa. Él se entregó a las autoridades en Estados Unidos, aunque no lo estaban buscando, y desde el año 2009 es testigo protegido, al igual que el cartel de Sinaloa, Chupeta y sus hombres tenían sobornadas a las autoridades, y a la DEA, que no recibía efectivo, les mandaban prostitutas y apartamentos de regalo. En el contrainterrogatorio por parte de la defensa, este testigo dijo haber ganado 100 dólares por cada kilo de cocaína que coronaban, y un bono de hasta 200 mil por cargamento, algo modesto comparado con sus socios. Entre tanto y por primera vez, Emma Coronel fue vista sin sus tacones y en un diálogo en el elevador de la corte, manifestó estar preocupada por verse mucha parrita, pero nos dijo que lo hizo porque en el intermedio se fue a dar una caminata. Más adelante se espera conocer el testimonio de varios agentes del gobierno sobre incautaciones de cargamentos y también de comisos de efectivo. Para Imagen, Ángela González. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.